Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, les habla Marcelo Garzón de AyudaExcel. En esta oportunidad vamos a aprender a hacer códigos de barras en Excel para llevar el inventario y utilizar la pistola lectora de código de barras. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de códigos de barra en Excel. Este es el ejercicio que vamos a preparar para que la lectora de códigos de barra nos pueda funcionar. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo, vamos a escribir por ejemplo aquí este número y al darle Enter, vemos que se nos convierte en la tercera columna en un código de barras. Este es ideal para llevar un control en los inventarios, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Primero deben descargar esta fuente que se las voy a dejar en la descripción del video y la deben instalar en el computador para que la podamos utilizar más adelante. Bueno, muy bien, tenemos que instalar la fuente que anteriormente les dije que descargáramos. Le voy a dejar el enlace en la parte de abajo del video. Tenemos que instalarla para utilizar más adelante esta fuente. Vamos a ir al archivo de Excel y como podemos observar aquí tenemos este ejemplo del código de barras y voy a copiar el encabezado y lo voy a pegar acá para ahorrar un poquito de tiempo. Voy a escribir los números para que podamos hacer el ejemplo y vamos a escribir este código o esta fórmula para poder sacar el código de barras que es comillas, asterisco, comillas, a dos. Colocamos estos símbolos y terminamos de esta forma para que podamos hacerlo. Esto lo hacemos con el fin de que queden encerrados los números para que nos los muestre en esta tercera casilla o en esta tercera columna o si no, no nos traería esos números. Vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo para que nos pueda colocar el mismo código. En esta parte vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir más y la casilla B2 y le vamos a dar Enter. Vemos que nos queda el mismo número pero acá vamos a cambiar la fuente, la que instalamos anteriormente. Vamos a ir acá, en esta parte vamos a desplegar y vamos a buscar la fuente que se llama Archon Code. Vamos a seleccionarla y vemos que ya se nos convierte en un código de barras el ejemplo que habíamos hecho. Vamos a subirle un poquito el tamaño para que lo puedan observar bien. Voy a copiar la fórmula y la voy a arrastrar hacia abajo. Voy a ampliar un poco y como vemos acá ya tenemos el código de barras. Voy a seleccionar estas fórmulas y las voy a pegar hacia abajo para hacer más ejercicio. Vamos a escribir aquí el número y le damos Enter y vemos que nos da de nuevo el código de barras. Aquí lo voy a hacer con letras y aquí hago otro mismo ejemplo. Vamos a hacer el último y le damos Enter y ya tenemos el código de barras en Excel para poderlos imprimir en papel adhesivo y pegarlas en los productos que queramos. Si te gustan los videotutoriales de Excel te pido por favor que me colabores con un like, con una suscripción y te invito a que mires este video de porcentaje en mi canal Ayudexcel Marcelo Garzón. Aquí aprenderemos a cómo sacar porcentajes de unas listas o de unas columnas con números y si te fijas en mi canal vas a encontrar muchos videos más para poder aprender esta espectacular herramienta como lo es Excel. Recuerda que te hablo Marcelo Garzón, que tengas una excelente vida y nos veremos en un próximo videotutorial de Excel. Hasta siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!